El Instituto Nacional de Migración informó de la destitución de José Luis Vargas Guajardo, quien era delegado del organismo en Chetumal, Quintana Roo, al detectarse graves irregularidades y presuntos actos de corrupción en el desempeño de sus funciones como responsable de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. El exfuncionario forma parte de una lista de 40 ex trabajadores de la delegación Quintana Roo despedidos en lo que va del año o que presentaron su renuncia por temor a ser sancionados. Entre las anomalías descubiertas a Vargas Guajardo, dijo el Instituto Nacional de Migración, está el manejo indebido de dinero en efectivo que fue encontrado en sus oficinas, lo que motivó la presentación de una denuncia penal en su contra por ejercicio indebido del servicio público. En un medio de circulación nacional se señala que en ningún momento el Instituto Nacional de Migración ha ejercido acciones de hostigamiento o de acoso laboral en contra del exdelegado, pues todas las actuaciones relacionadas con este caso se han realizado con estricto apego a derecho. Durante revisiones practicadas por la actual Administración del Instituto Nacional de Migración, se encontraron en el casillero de Vargas Guajardo, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, 253.306 pesos y 381 dólares, producto supuestamente de pagos que realizaron visitantes extranjeros por concepto de pago de derechos migratorios, reposiciones y multas. Las medidas permitieron detectar irregularidades en la documentación de extranjeros que intentan internarse al país por este puerto, particularmente de ciudadanos de Cuba, Rusia y Colombia, y como resultado de la verificación, se han realizado 519 solicitudes de internamiento en el primer trimestre del año. Para promovisión, Zuleika Cáceres.